¿Cuánto te pesa la baja de Brian Rodríguez que se va a ir con la Selección Sub-20, que es una de las piezas claves que ha tenido Peñarol? Hay otros jugadores. No lo hago nunca y no lo voy a hacer ahora. Nosotros tenemos jugadores como para seguir trabajando y seguir creyendo en lo que se hace. No se va a ir solo Brian, se va a ir Darwin y Ezequiel también. Son tres jugadores que están con nosotros, que han jugado mucho. Y bueno, es una lástima que tengamos que perder tres jugadores para la parte más linda del campeonato, que es lo que se viene. Eso sí, es una lástima lo que pasa en nosotros. Yo no voy a hablar de los demás, pero para nosotros es una lástima realmente que tres jugadores que están jugando en primera división, que iban a jugar un clásico histórico, no lo puedan hacer.